En el estudio de hoy estaremos viendo de cerca Isaías 54, versículo 6. Vamos a comenzar leyendo el versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Para aquellas de ustedes que escuchan hasta el programa de hoy, hemos estado estudiando estos días Isaías 54, desde el versículo 4. Hacemos un breve resumen. Isaías 54, 4 habla de una mujer que teme, que está confundida, que está avergonzada. Hay algo en su juventud que la avergüenza, hay algo en su juventud que le da dolor. Y ella está viuda y no tendrás más. Y dice el Señor aquí que ella no tendrá más memoria de esto. Es una condición dura. En el versículo 5, el Señor da una promesa, una de las más hermosas en la Biblia, diría yo. Donde hay una relación muy íntima. Donde el Señor dice, tu marido es el que te hizo, es tu hacedor. Y da tres características. Jehová de los ejércitos es su nombre porque el es Redentor y te va a redimir y es santo. Y soy Dios de toda la tierra. Tengo poder en la tierra, en el cielo y soy santo para redimirte. Tres características da él mismo de su carácter para poner el sello a esta promesa de que él será el marido. En versículo 6 hay algo fascinante. Vuelve a describir en qué condición está encontrando esta mujer. El Señor de manera personal, así como se reveló a la mujer junto al pozo. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, ella está abandonada. Abandonado es una de las circunstancias más duras en la vida. Una persona sola que ha sido dejada abandonada es muy difícil. Y dice y triste de espíritu, te llamó Jehová. Lo hermoso es que cuando Dios llama, Dios se hace responsable. Dios está llamando a una persona como cuando llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. El llamado de Dios implica una renovación. El llamado de Dios significa hasta aquí vives tu vida. Ahora yo te llamo. Sal de las tinieblas. Sal de la muerte. Resucita. Así han sido los llamados de Dios en la Biblia. El llamado de Dios implica un cambio entre lo que es una vida antes del llamado y después del llamado. En lo que significa el respeto de Dios por las elecciones humanas. Pero todo tiene un límite. Hasta que Dios llama. Hasta ahí se confrontó un ser humano. Y así es que está en el versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, en el momento en que el Señor decide hacerle un llamado a esta mujer, ella se encuentra abandonada y triste. Todas las elecciones de ella la han llevado a ese punto. El pecado que ella ha cometido o el pecado que otros han cometido con ella en lo que ha sido su vida, el Señor deja, permite que esas cosas, no permite, simplemente es el cauce natural del corazón humano hasta que el Señor dice hasta aquí ya no más. Y ahí es cuando Dios llama a una persona. Por eso lo importante del llamado es la atención a ese llamado porque es un antes y un después de el llamado. No del sufrimiento, no de la desgracia humana, no, sino del llamado de Dios. Así que esta mujer está siendo llamada en su condición de abandonada y triste. Es una mujer que está triste porque ha sido abandonada. De espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud queda repudiada, dijo el Dios tuyo. Otra característica, fue abandonada y está triste y dice, fue una esposa que desde su juventud ha sido repudiada. Es una mujer que ha sido rechazada como esposa y por eso confirmamos la viudez del versículo 4. Cuando aquí dice y de la frente de tu viudez no tendrás más memoria. Por eso decíamos días anteriores que en este contexto dice ahí a 54 esta mujer puede aplicar a la que no tiene marido o a la que tiene marido, pero el marido no le representa compañía, amor, apoyo. Y aquí lo confirmamos en el versículo 6 a la esposa de la juventud que es repudiada, rechazada. Quiere decir que esta mujer se ha tenido un marido, pero el marido la rechazó. Pueda que el marido ya no esté con ella y la rechazó y la dejó. Como pueda que el marido físicamente esté con ella, pero ella ha sido repudiada, ella sabe que es sola. Más bien tiene deberes extras por estar con él, pero está sola. Ahora, nuevamente, esta no es una historia que estamos inventando. Esta es una historia que la Biblia no la da, porque el Señor sí sabe describir muy bien la condición nuestra. ¿Saben por qué? Porque él ha velado cada lágrima, él ha mirado cada sufrimiento, él ha vivido cada rechazo, él ha sentido cada soledad. Él sabe lo que es una mujer sentada en su cama y decir ahora qué hago. Él lo ha vivido. Por esa razón, él describe también este caso y parece que sobreabundarán las palabras cuando dice abandonada, triste de espíritu, la esposa de la juventud que fue repudiada, rechazada. Y termina el versículo 6 diciendo, dijo el Dios tuyo. Vuelve a decir, el que está diciendo esto, soy yo, tu Dios. Yo soy testigo de lo que te ha pasado, pero te estoy llamando de una condición de muerte, pero soy consciente de tu rechazo. Y pudiéramos decir que ese es el versículo de hoy. En el versículo 5 el Señor le dice, tu marido soy yo y te doy las características de quien está hablando. Y luego dice, y yo te llamo. Tienes marido y te está llamando. Hay un hombre que te llama y soy yo. Y la condición tuya es esta. Así que ayer vimos la promesa de que él es el marido. Él no quiere que ella esté sola. Y hoy vemos que es una mujer abandonada que está siendo llamada para algo. En los siguientes versículos vamos a descubrir para qué está siendo ella llamada. Así que síguenos acompañando el estudio versículo a versículo. De mañana estudiaremos el versículo 7 y el versículo, el versículo 7, 8 y 9, porque ustedes tienen una secuencia que no podemos, no podemos separar. Y usted léalo. Cada noche léa todo ese día 54. Téngalo claro en su mente para que podamos entender el significado de él. Que Dios les guarde. Amén. Amén.